Buenas noches Roque, gracias por el espacio y buenas noches a la comunidad de Vicuña Maquena. Te queríamos comentar desde el colectivo Sororas y la colectiva que el jueves pasado, jueves 18 de junio, participamos de una reunión en el Consejo Deliberante, haciendo uso de la banca ciudadana. En el encuentro tratamos el proyecto de ley Micaela, en la cual pedimos el tratamiento y la adhesión de la misma. Actualmente en la ciudad de Córdoba, toda la provincia de Córdoba está adherida a esta ley y muchos municipios están trabajando en la capacitación, porque entendemos que en las políticas públicas, en materia de género, no se puede posponer en este contexto de emergencia en el que estamos viviendo actualmente. Desde el colectivo Sororas y la colectiva, le pedimos al Consejo Deliberante que esté a la altura de lo que está solicitando. Estuvieron presentes el Intendente, Roberto Casari, la Secretaria de Gobierno, Ana María Paredes, el Presidente del Consejo, Carlos Pellevichini, los miembros del Consejo de ambos bloques, el Subcomisario y el Equipo Técnico del Área Social. En esta reunión, nosotros presentamos lo que queríamos pedir, que nos parecía muy importante, la capacitación a nivel de los tres poderes del Estado, porque creemos y le debemos esto a las personas víctimas de violencia de género, en todos los niveles, en todos los tipos de violencia. Bueno, desde el área social nos explicaron todo lo que ellos van haciendo día a día con respecto a esto, pero creemos muy importante la capacitación por muchas razones, porque se la debemos a estas víctimas, y aparte nos la debemos como sociedad, el estar capacitados para todo tipo de problemas, y se la debemos a las mujeres, porque somos víctimas de violencia constantemente, de todo tipo. Entonces creemos que en todos los poderes del Estado, deberían estar capacitados para recibir a esta víctima, y también para la prevención de todos estos problemas, que son meramente de la sociedad en la que vivimos actualmente, y es para aprender. Entonces estamos a la respuesta del consejo, si estamos preparados para la adhesión, nosotras desde el colectivo y la colectiva, estamos a la espera de su respuesta.